Platicarles de una persona que murió por arma blanca, se trata de un hombre de 34 años de edad aproximadamente. Él murió afuera de una unidad habitacional muy cerca del metro La Raza, es la calle de Paganini, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de este hombre que también fue identificado ahí mismo por sus familiares y amigos. Hasta este momento no hay reporte de personas detenidas, todo parece ser que fue una pelea y después sacaron la arma blanca que le quitaría la vida a este hombre. Continúan las investigaciones, por supuesto, sobre este caso y nosotros también continuaremos muy pendientes. Eric Yoss, la información que tenemos durante esta noche y madrugada en las calles de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.